¿Estamos listos no muchachos? Váyalo Un y dos y un Un camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Un día duro y demasiados problemas De repente ahí estabas tú Chovía Tu pelo estaba todo mojado La lluvia se hizo más de tu cuerpo Y tu mirada me dijo ven Y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas O siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy está Te busco siempre bajo la lluvia Te amo y no quisiera evitar Vendedora de amor Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está aquí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo El que comparte contigo el instante Es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Ese hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Gracias amor Sin mentiras Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque me hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Gloria si tú sabes que te quiero Que sin ti mi amor me muero Nunca dudes que te extraña Nunca dudes que te amo Cuando tú me amo Cuando tú me amas Siento que enloquecen mis sentidos Nada existe Nada vale Solo escucho tus gemidos Gloria si tú sabes que te quiero Que sin ti mi amor me muero Nunca dudes que te amo Nunca dudes que te extraño Nunca dudes que te amo 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 Tú y yo Tú y yo Por siempre Tú y yo Tú y yo Tú y yo Por siempre Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nunca dudes de mi amor Solo en ti pienso cariño Nunca dudes que te amo Nunca dudes de mi amor Nunca dudes nunca dudes de mi amor Nunca dudes de mi amor De mi cariño Quiéreme, quiéreme, como te quiero yo a ti mujer Como si fuera un oasis el que te encontrarás en mi mundo es cierto Y que calmará tu ser Quiéreme, como si fuera el aire que respiras Amame, como si fuera tu vida Quiéreme, 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 quiéreme Amame, 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 amame Quiéreme, 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 quiéreme Y no me dejes de querer Ay Quiero que me quieras, que me quieras Que me quieras como yo te estoy queriendo Quiero que me quieras, que me quieras Que me quieras como yo te quiero a ti Cariño, 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 cariño Yo profesé, te juro, te fui sincero Si tú supieras, vidita mía Lo mucho que yo te quiero Si no hubiera una mujer No existiría el amor Muchas gracias para el nuestro No existiría el amor Tú no existe la mujer No existiría el amor Para quererla y amarla No existiría el amor Y también, y también para adorarla No existiría el amor Esta es la salsa caleña ¿Y tú qué crees? Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Pido a Dios Que nos humbras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor